...está impartiendo en las clases, no está escrito en la Tierra, solo en estos libros, y viene de arriba, y es un conocimiento que los va a asombrar, aunque sea con eso, con eso ya crecieron. En cada clase serán diferentes a cuando entraron a tomar cada clase, su estado de conciencia va a ser mucho mayor. Quiero aprovechar, antes de la siguiente pregunta, para decirles a todos ustedes, díganme loco si quieren decirme y lo acepto, díganme mentiroso y lo acepto, díganme lo que quieran decirme y lo acepto, no me perjudique nada de lo que me digan. Esas cosas nosotros ya las dejamos atrás, porque sabemos quiénes somos. Pero sé lo que este año se viene para la humanidad, y ya empezó, y les aseguro que muchos de ustedes ya empezaron a padecerlo sin saber por qué, y sobre todo, sin saber qué hacer para contrarrestar, para minimizar, para que no les perjudique. Todo eso ya lo sé, ya se los dije a toda la gente que me ha escuchado. Si lo quieren saber, los espero mañana a las 11 en la unidad deportiva de aquí de Uwapan. A las 11 de la mañana voy a dar una conferencia donde voy a hablar de muchas cosas, más aparte de las preguntas que estoy contestando. Y aparte voy a hacer una meditación muestra de las que hacemos en los talleres, para que ustedes puedan, desde mañana mismo, empezar a viajar, empezar a ver, empezar a conocer, conocer a su guardián, etc. Una pequeña meditación como muestra, para que sepan lo que les espera en el taller, y ustedes decidan. Así que si quieren saber lo que les espero este año, y los porqués, y sobre todo, qué hacer para no salir tan peor de grados, mañana los espero ahí en el auditorio municipal. Bueno, otra pregunta que nos llega aquí del WhatsApp. Preguntan Javier, ¿de dónde surgió este movimiento espiritual? No hay una forma de poderles decir a ustedes que surgió porque alguien no lo dijo. Entiéndanme. Vine con un propósito, me mandaron hablar. ¿Y qué es lo que hablo? Lo que me dicen que hable. Soy un hijo muy obediente. Que el día que ustedes sepan a qué los mandaron, les aseguro que si lo deciden, también serán hijos obedientes de aquel que nos creó y nos mandó. Esos somos nosotros. Y miren, yendo un poco más profundo y con toda la certeza de que puedan juzgarnos y no pasa nada, no se preocupe, no pasa nada. Y nos podrán decir lo que quieran. En su libro guardado en su casa, su libro sagrado de la religión que profesa, ese que guardan con tanto cariño, está escrito hace 1900 años de este momento. De este momento que hoy estamos viviendo. No solo del surgimiento de la luz, también del surgimiento de la oscuridad, porque ambas no vienen solas. Este mundo es un mundo dual, donde los opuestos existen. De manera que cuando la oscuridad empezó a ser mayor, es decir, las maldades empezaron a incrementarse, la maldad humana, pero también los elementos naturales empezaron a ser cada año peor. Ya se habrán dado cuenta de eso, y esto ya no va a parar. Al mismo tiempo surgió la luz. Aquí en Morelia, ¿qué les quiero decir? Que esa luz que un día surgió por allá en las tierras del oriente con Abraham y Jacob, que esa luz que un día surgió en las tierras de Egipto con Moisés, que esa luz que un día surgió en las tierras de la India con Buda, con Rama, con Krishna, esa luz que un día surgió en Israel con Jesús, hoy toca a México, a Morelia en México. Es la misma luz, porque la oscuridad como estuvo vaticinado está haciendo su papel a pasos agigantados. Nosotros venimos a ser la parte que nos corresponde, luz. Porque eso somos, eso eres, pero no lo sabes. ¿Por qué no nos permites entonces ayudarte a liberar esa luz que habita dentro de ti? Y que has encerrado en tu corazón, que convertimos en piedra. Y nuestro corazón, ¿de qué lo tenemos lleno de luz? No. De rencores, de odios, de corajes, de envidia, de ambiciones, y sobre todo, sobre todo, el mal que agrega esta humanidad? Es soberbia. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Y la luz que portábamos desde el nacimiento, la que se va a ir cuando se muere este cuerpo físico, ahí está encerrada, aprisionada. Este talento va a ayudar a liberarla. Y es esa luz la que va a proteger tu casa, tu vida, tus seres amados. Y otra pregunta que nos llegó es, ¿existe la brujería y tú le puedes hacer daño a otra persona con eso? ¿No quieren que les diga el premio de la Lotería Nacional mejor? No se crean. Perdón. Este, muy buena pregunta. Miren, necesitamos remontarnos a muchos siglos atrás. Hace muchos siglos y milenios, nosotros, los seres humanos, estábamos conectados con los elementos naturales, con los elementales, con la naturaleza en la tierra. Teníamos nuestra glándula piñal grande. Era la antena que nos permitía comunicarnos con todo eso. Y podíamos hacer todo eso que dices. Hacer amarres, hacer limpias, hacerle daño a distancia a una persona, si lo queríamos. Pero también podíamos hacer el bien. Podíamos lograr que lloviera donde había sequía para que la planta creciera. Era esa conexión con los elementos naturales. Pero al paso de los siglos, algo cambió. Y se llama evolución. No somos los mismos. Nuestra glándula piñal está tan pequeña a punto de desaparecer. No lo vean como una pérdida. Realmente fue una ganancia. Y nosotros somos la prueba de esa ganancia. Perdimos la conexión con las cosas de la tierra y sus elementos. Pero nos ganamos la conexión con el cielo y todos los seres de luz que habitan allí. Déjenme decirles, para ustedes que todavía no empiezan a caminar por esos lugares, que el único lugar donde existen las cosas malas es en la tercera dimensión. Esa franja de densidad de la tercera dimensión es donde existe el odio, el sufrimiento, el dolor, la envidia, la ambición. Todo aquello que nos acarrea es gracias. Pero fuera de aquí, de este plano tan chiquito que es comparado con nosotros, todos los demás planos, todas las demás dimensiones, todos los demás universos alusian. Y cuando ustedes experimenten salir de su cuerpo físico y los llevemos a esos planos, de donde vinieron, o donde están sus seres amados que ya partieron de aquí, porque en este taller van a ir, en la clase 8, a hablar con ellos. Para que se den cuenta que lo que están ustedes aprendiendo no es una mentira. Nosotros no conocemos a tus pacientes. Tú sí. Y los vas a ver, y vas a ver que están felices, llenos de amor, en mundos maravillosos. Y ellos van a ver contigo y te van a decir todas las mentiras que se están diciendo en la tierra. Todas las equivocaciones que están en la tierra. No nosotros, ellos. Y te van a decir lo que hacen ahí en esos lugares, porque eso de que vas a descansar cuando te mueras es otra gran mentira. Siempre hay trabajo que hacer. La vida no termina. Termina una forma de vida que es el cuerpo físico. Pero allá en nuestro cuerpo de luz seguimos habitando. Y podrás traer pruebas de ellos. Si les preguntas algo que tú no sepas y ellos sí lo compruebes cuando regreses a la tierra y sabrás sacar. Entonces esto es verdad. Todo es verdad. Pero eso te preocupas tú experimentarlo. No porque no lo creas o te lo digamos. Entonces, así es la creación de Dios. Dios hizo toda la creación hermosa y hizo un paraíso. ¿O no te has fijado que también la tierra es un paraíso? Venga al sol, sí. Excepto las grandes ciudades que está contaminado el aire, que los ríos están contaminados. Los lugares como este de Casa 11 y sus bosques siguen siendo un paraíso. Ahí están las blubes, el cielo azul, las aguas limpias, el aire que respira es tan hermoso. Los malos somos nosotros, no lo que Dios creó. Y lo que hay dentro de nosotros que creó Dios, la luz que portamos también es maravillosa. Hay una pregunta de una persona que está yendo a los talleres ahorita y dice que en sus meditaciones siempre ve a una persona y no se explica el porqué. Siempre en la meditación ve a una persona. Es posible que sea su guardia. Pero necesitaría hablar con esta persona más profundidad para ver si es su guardia de él o es algún otro servidor. Porque Dios tiene servidores por toda la creación. Esos somos nosotros. Si te preguntas que tienes Javier y la gente que está con Javier, esos somos nosotros. Sirvientes de Dios que ya estamos despiertos, sabemos a qué venimos y estamos haciendo lo que venimos. Nada más así chiquito, sirvientes de Dios. Sin nada de pretensiones. No somos mesías, no somos profetas, no somos santos, no somos reencarnaciones de nadie. Somos chiquitos, chiquitos, chiquitos. Pero también lo que nosotros somos no eres tú. Es solamente que tienes la oportunidad de despertar tu parte espiritual y poderte conectar con esa otra maravilla de vida que has desperdiciado tantos años. Hay un comentario aquí que dice que escuchando la charla, las preguntas y los comentarios tuyos, Javier, dice que le encuentra un parecido a un libro que se llama Encuentro con el Espíritu. Nada más, pues, hace el comentario o no, no tiene preguntas. La verdad es que, como se darán cuenta, alguien ha de haber escrito ese libro, no lo he leído, no ha caído a mis manos, es por la primera vez que lo escucho, pero no somos los únicos en los que Dios derrama sus bendiciones y sus dones para poder dejar algo en la tierra que sirva a los demás. Entonces, no puede ser tú que lo estás escuchando. Es cosa de tomar tu decisión y decir, voy a despertar esa parte que está dormida, conectarte con el Creador y entonces sí, todo va a fluir por ti, para ir de la gente que está en tu entorno. Y, bueno, una pregunta más, Javier. Hablas de ti, del trabajo que haces y de las personas que te acompañan. Y esta pregunta es personal. ¿Qué mueve a Javier? Lo que mueve mi vida es hacer bien el papel que me mandaron hacer. No hay nada más que me mueva, que me llena, que, miren, cuando dedicamos nuestras vidas a ser útiles a los demás, a ser un bien para los demás, nos da una felicidad constante que no encontramos en las cosas que el mundo nos ofrece y nos dice, compra esta ropa y vas a ser feliz. Y compra este carro y vas a ser feliz. Y vete a viajar por el mundo y vas a ser feliz. Y, pues, si compramos el carro y si viajamos, pues, seguimos igual en la sublidera. Pero cuando hablamos de dar la mano a los demás, de dar un consejo, de dar esperanza, de darles, de transmitirles el gran amor de Dios que tienen para la humanidad, de veras, de veras, de veras es algo que nos mantiene felices. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Realmente no sé, no sé a cuál Dios estés amando tú ahorita. Hablando de los libros sagrados que hay en tu casa, si te has dado cuenta, tienes dos dioses ahí. En la primera parte de tu libro hay un Dios al que le pusimos lo peor de nosotros. Un Dios rencoroso, un Dios corajudo, un Dios negativo, un Dios que no se entiende el corazón para mandar a arrasar con pelos enteros, porque lo están leyendo literal. Y en la segunda parte de tu libro te habla de ese Dios de amor, de perdón, de compasión, de ponerle otra mejilla, de amar a tu prójimo y a tus enemigos. ¿No crees que es tiempo que te definas a cuál Dios vas a adorar? Tenemos entonces que darnos cuenta que conocemos muy poco de Dios. ¿Por qué conocemos muy poco? Pues porque no hemos tenido la oportunidad de escucharlo, de estar con Él, de hablar con Él, de recibir sus instrucciones. Este taller te va a ayudar a eso, a conectarte con Él. Agradecer a tu religión que te dio las bases, el crecimiento, para que ya tú te impulses y puedas lograr esa conexión que quizás tu religión no ha podido lograr porque te has empeñado en no acatar las instrucciones que hay sin febrero. Acá es diferente. Mis palabras, quizás a muchos de ustedes estén tocando su corazón y digan, ay, qué bueno, me hizo mucho bien escuchar al Javier. Pero mañana se te van a olvidar, vas a seguir en tus mismos problemas siendo el mismo mal amigo, mal hijo, mal padre, mal hermano. Pero yo te aseguro que el día que escuches tú a Dios, a vearte y decirte, bienvenido mi hijo amado, el más amado de mis hijos, en ese momento el cambio se dará por cumplir o por dentro. Esa persona que fuiste ya no vas a ser, serás muy diferente. Y este taller tiene el propósito de conectarte nuevamente con todo lo que representa tu parte espiritual. Y yo le he hecho escarrillo. Desde pequeño cuando escuché que me dijo eso, y me dijo, bienvenido mi hijo amado y más amado de mis hijos, ¿cómo creen que me sentí? Yo les digo, me sentía como famorreado. Andaba flotando, lleno de ego. Pero hoy día me di cuenta que a todos nos trata igual. Y ya te dicen, porque así es tu amor. ¿Cuántas religiones nos han dicho que hay que temerle a Dios, que Dios nos va a castigar? Y yo les digo, no es verdad. En serio que no es verdad. Si hay alguien amoroso, paciente y que espera, es él. Así seamos los peores seres humanos, Él sabe que eso malo que hicimos, con dolor lo estamos pagando aquí, viviendo nuestros infiernos. Así es que el día que dejemos nuestro cuerpo físico y nuestras maldades aquí en la tierra y nos vayamos a poner como de los que somos, nos va a recibir a todos por igual, buenos y malos, con las mismas palabras, sin distinción. Bienvenido a mi hija amada, la más amada de mis hijas, te estaba esperando, pasa, este es tu hogar. Ojalá, de veras ojalá, y se den la oportunidad de comprobarme. No crean en mis palabras, Pero urge, urge que tu luz, que está encerrada ahorita en tu corazón, salga, porque no hay otra manera de que la vencidad que está caminando a pasos ativantados por la tierra pueda ser contenida. Hoy lo que estamos haciendo para contenerla no está dando resultados y no los va a dar. Estamos combatiendo sangre con sangre, balas con balas, agresiones con agresiones. No, así no vamos a poder. Pero cuando tu luz, amiga, y la mía, y se sume a la de miles y millones de seres humanos, entonces sí, esa oscuridad nos va a dar risa a todos. Bueno, amigos y amigas que nos escuchan, ya llevamos un poquito más de la hora aquí platicando con Javier. Hay una invitación, bueno, una invitación que quiero hacerles nuevamente para mañana. Recuerden, la conferencia es en la unidad deportiva a las 11 de la mañana. Es en el auditorio de la unidad deportiva. Las personas que nos escuchan de aquí de Calzonzin, porque hay quienes nos escuchan en Uruapan y en algunos otros lugares, a las personas que nos escuchan de aquí de Calzonzin, vamos a llevar transporte, va a estar aquí a un lado de la plaza. Vamos a juntarnos, a reunirnos de 10 a 10 y media para irnos y estar allá a las 11. Sé que nos están escuchando. Bueno, pues mañana aprovechen. Miren, esto si tuviera, si se monetizara, si pusiera un costo, sería costoso. Pero es cooperación voluntaria. Y tiene una razón. ¿Por qué es cooperación voluntaria, Javier? Gracias, Jesús. Miren, sí, ya sé que muchos piensan esto. O sea, creo que nos van a dar el sablazo. No me voy a dar el sablazo. Abran su libro que guardan en su casa. Y ahí, en el libro de revelaciones, creo, si no me equivoco, está escrito. Dice Dios, yo te daré. Daré el agua de la fuente de la vida eterna, de la vida eterna. Y para los que no conocen el lenguaje espiritual, yo les digo, el agua, la comida. Cuando en una lectura que hagan ustedes, de forma espiritual, en su libro, y hable de comida, y hable de agua, les está hablando de la palabra de Dios. El mensaje de Dios. El mensaje que envía la humanidad con sus mensajeros. Ese mensaje que dejó Moisés en los 10 mandamientos. Ese mensaje que dejó, no sé, Jesús, de amor, de perdón, de poner otra energía, de poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Ese es el agua. Ese es el alimento que dice ese libro. Y dice que gratuitamente. Por eso lo que se está haciendo no tiene costo. Aquí, en la entrada a la conferencia, va a haber una caja donde dice cooperación voluntaria. Pon lo que quieras poner. No hay un costo. Lo que se junte de ahí, lo va a tomar la gente de Calzón, Cine de Uruapan, que organizaron todo esto, que mandaron imprimir volantes, lonas, no sé, comerciales en la radio. Y se va a pagar hasta donde alcance. Y lo que no alcance, por ningún modo, de nuestra voz, lo vamos a poner. Bueno, todos nosotros también tenemos familia, hijos, esposa, negocios, y dejamos todo para hacer lo de Dios. Porque todos los seres mensajeros que han enviado Dios a la tierra y que han dejado mandatos, el primer mandato de todos es el mismo. Dios por encima de todas las cosas. Cuando ustedes logren ponerlo ahí, encima de todo, se darán cuenta que todo lo demás se acomoda. Y lo que pasa es que en la práctica, en la práctica, ponemos primero a la familia, o a los negocios, o a mi escuela, o a mis amigos, o a mis relaciones sociales, en mi empresa, y al final, y al final, al final nos acordamos de Dios. Lo que cuenta es la práctica, no lo que creamos en nuestra cabeza. Recuerden ustedes que Dios no está en nuestra cabeza. Es mi corazón. Gracias, Javier, y gracias amigos que nos escuchan. Estamos por cerrar el programa. Estamos recibiendo todavía algunas preguntas. Antes de esto, Javier, hay una pregunta que me gustaría hacerte. O más bien, pedirte que nos hablaras del libre albedrío. Del libre albedrío y del destino. Miren, esto es una pregunta muy interesante, pero con muchos alcances. A ver si logro darme a entenderlo. Porque tengo que hablarles de algunas de las características de Dios que no conocen. Y no quiero meterme en contra de su religión, porque ya les dije, su religión es buena, es necesaria, porque es el primer contacto que todo ser humano tiene en las cosas de Dios. Si no teniéramos a las religiones y solamente fuera pura cosa de la materia, pues estaríamos perdidos. Alguien dijo, por ahí un filósofo, hace tiempo, algo decía de que cuida que tu crecimiento espiritual vaya a la par de tu crecimiento material para que seas una persona útil a los demás. Pero pasa que siempre nos ocupamos solamente de crecer materialmente y de espiritualmente hablando, pues ni estamos en chino o en ruso, no se nos muevan. Así que necesitamos conocer a Dios, realmente. Déjenme decirles lo que conozco de Él en estos 60 años. Tengo 62 años. A los 5 años empecé a tener tantos relaciones con Él. Todavía hoy, entre hace dos o tres días, me dio otra información que a esta gente que está conmigo, tan hermosa y me ha acompañado todo este tiempo, y siguen subiendo para seguir expandiendo ese despertar de conciencias. No se las he dicho. Y lo comentaba hace rato con Jesús. Me acaba de llegar la información que de veras te quedas maravillado de entender cómo funcionan ciertas cosas que nosotros aquí en la Tierra estamos bien verdes. Déjenme decirles que Dios es un creador. Si quieres saber que Dios es un creador, se la vive creando. La parte esa que les dijeron de que creó el mundo en seis días y descansó al séptimo, no es literal. De manera que si ustedes lo creen literal ya se perdieron. Está bien dicho la frase, pero no es literal. Si ustedes creen que Dios tuvo que descansar, pues realmente aquellos amamos que ocupa descansar. No, el ser humano es el que ocupa descansar. Pero echamos a Dios cosas para poder agarrarnos de ahí y justificar cosas que hacemos. No va por ahí. Dios no ha parado de crear. Desde que empezó la creación, Dios no ha parado de crear. Y si tienen dudas, vengan a internet e investiguen. La aparición de nuevas especies aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra no tienen que ir tan lejos. Allá lejos la aparición de galaxias, de planetas, de estrellas. Esto no ha parado. Inclusive especies que creíamos que estaban extintas, empiezan a aparecer aquí en la Tierra. Y esto chequen ustedes esta información científica en internet. Pero esto ya se nos había avisado que iba a pasar para que nosotros supiéramos que estábamos en ese lapso de tiempo en el cual la humanidad está entrando en su noche más oscura. Obviamente no se queden en esa parte, porque recuerden que cuando la noche se hace más oscura es porque ya está por amanecer. Quiere decir que está por llegar la luz. Aunque obviamente vamos a tratar dos o tres o cuatro o cinco generaciones para que la luz llegue. Nos quedan muchos, muchos años todavía de sufridera. Entonces Dios es un creador. No está Dios encima de ti con una lapicera y una libreta diciéndote, que ya te vi, la regaste, te estás escondiendo de tus hermanos, de tus amigos, pero yo ya te vi, cuando te mueren te las vas a pagar. Eso no es cierto. Es un creador y cuando creó este planeta llamado Tierra tan hermoso nos dijo, disfrútenlo. Es un paraíso que dejo para ustedes, pero no toquen mis leyes. No la rompan, porque si la rompen van a crear de su vida unos infiernos. Ya no van a disfrutar mi paraíso. Usen bien su libre albedrío, que es la pregunta que dice Chuli. Se los dejo porque es la libertad que les doy. Es mi regalo para ustedes, humanidad, la libertad. Usen bien su libre albedrío. Y se va a seguir creando. No está arriba de ti. No esperes que la regaste si está él y te va a mandar al infierno cuando te mueras. No es así, ya te lo dije, no existe un infierno. Esperándote por lo que haces a los demás. El infierno te lo provocas aquí. Aquí lo sufres por el mal que hiciste por usar mal tu libre albedrío. Miren, esto es más profundo de lo que pareciera. Todos los males que la humanidad tiene es porque se ha usado mal heridas albedrío. Y es que es entendible que no nacimos con un manual. Y nuestros padres están preparados para decirnos, oye, tienes un libre albedrío y tienes que usarlo solamente para hacer el bien. No es así. Entonces es que llevamos regándola todo el tiempo. Viendo nada más nuestra comodidad y la de nosotros, el bien para nosotros y no decir que los demás se fieguen. Y un día le dije a Dios, ¿sabes qué? No quiero mi libre albedrío, te lo regreso, no lo quiero. Y me dijo, no puedes regarlo. Porque fue un regalo que con amor te di a ti y a toda la humanidad. No pueden entregarlo. Es la libertad. Les entregué la libertad. Sean conscientes de cómo lo usan. Traten de usarlo mejor para que su vida sea mejor. Miren, y hay otra cosa importante porque escucho voces, y esto es en serio. Escucho voces que a veces, por ejemplo, con los terremotos. ¿Qué culpa tenían esos de ese templo que se cayó y se murió gente? ¿Y qué culpa tenían esos niños atrapados y que están sacando muertos? Algunos los están sacando vivos y es agradable ver eso. ¿Qué culpa tenía esta señora embarazada que se murió allí en un terremoto? ¿Qué mal hizo este pequeño para que sacaran muertos? ¿Y dónde está Dios que permite todo esto? Es lo primero que decimos. ¿Dónde está Dios? Cuando no nos acordamos de Él. Y de veras, miren, como tengo desde niño conexión con Él y relación con Él y sus cosas y sus mundos, duele escuchar esas palabras. Y en ese estado de tristeza, un día me habló y me dijo, en verdad, ¿en verdad creen ustedes que no me mueven ir y ayudarlos? Que no me mueve su dolor y levantarlos y reconfortarlos y decirles que hay un mundo mejor, que hay otra forma de vivir la vida. Claro que me mueve, son mis hijos. Pero ¿cómo puedo manifestarme en ustedes? Si la única forma que tengo de manifestarme es a través de su corazón. Y su corazón lo tienen cerrado para mí, lleno de soberbia. Por eso es importante que lo abran. Que abra su corazón, que salga esa luz para poder manifestarse en cada uno de nosotros. Entonces, ante esta respuesta que me dio, les vuelvo a preguntar. ¿Realmente es Él el que no está presente? ¿El que no se acerca a ayudar ante todo esto que está pasando? ¿O somos nosotros lo que jamás nos hemos preocupado por permitirse? Es una pregunta que les hago muy profunda y que no ocupo respuestas. Esto lo sueles. Muy bien, amigos y amigas que nos escuchan, estamos llegando, ya estamos en la recta final de esta sesión de preguntas a Javier. Y también, para quien escuchándolo quisiera saber un poco más, escuchar más, ya tienen la invitación para mañana a la conferencia. Hay mucho que todavía no ha dicho, hay mucho que todavía falta de comentar. Y también, pues, les dejamos el número de WhatsApp por ahí para mandar WhatsApp para los grupos de marzo, para quienes se quieran inscribir a los grupos de marzo. Entonces, nosotros estamos iniciando talleres cada mes, cada mes, a partir de la conferencia que tiene mañana Javier en la medida deportiva a las 11 de la mañana. Pues, de ahí ya tú decides en qué grupo te inscribes, a qué hora. Te invitamos, de veras, date la oportunidad de comprobarlo, de comprobar si toda esta información que se te está dando es real. Javier, ya para despedirnos, hay una pregunta que nos llegó ahorita nada más. Pues, ya había pasado el tefa, pero hay alguien que pregunta, ¿todos tenemos guardián? Sí, todos, todos tenemos guardián. Y es importante que se vuelvan a conectar con él. Miren, en la segunda clase del taller, no solamente se les lleva a conectarse con él al tener ese momento de reencuentro. Y no hablo de sueños, el hecho de que estén ustedes con su cuerpo en reposo, van a regresar de su viaje, se le llamamos diciendo, ay, tuve un sueño y fue medio nebuloso. No, 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 es como estar físicamente platicando con alguien, así, frente a frente. Cuando se conecten, de ahí en adelante van a estar con él. Pero ese día, el primer día que se conecten, lo primero que le vamos a pedir al guardián es que les muestre a ustedes las veces que les ha salvado la vida o de algún problema en esta vida. Y créanme que se van a sorprender. Se van a sorprender cuando él se los muestre como imágenes, como fotografías. Esas veces que ustedes desde pequeños, por poco, se iban a atravesar la calle al descubro de los papás y se los iban a atropellar. Y él les hizo que se cayera, se tropezaran, los jaló, para que no pasara eso. Se iban a levantar de las topeas porque vieron la película de Superman y él también los amó. O sea, ha estado presente en nuestra vida todo el tiempo. Pero ahora que crecimos y decimos que esas son niñerías, le cambiamos el nombre al guardián. ¿Y qué es lo que decimos? Decimos, ay, mi sexto sentido me libró de esta. No, no fue tu sexto sentido, fue tu guardián. Mi intuición femenina me ayudó con, no, no fue tu intuición femenina, fue tu guardián. Mi conciencia me está diciendo que la regué. No, no es tu conciencia, es tu guardián. Y un secreto para todos, su guardián conoce toda su vida, todas sus vidas y conoce su futuro. Él sabe cuándo una decisión van a tomar y sabe las consecuencias de esa decisión. Y les avisa y les dice a través de señales que por ahí no, que no hagan eso. Así es que el día que empiecen ustedes a comunicarse con él y a hacerle caso, ya no van a cometer errores, ya se van a poder hasta, miren, hasta ganó por dinero, si quieren. Se van a poder a un negocio, ellos pueden decir no se meta porque les va a ir así, o les va a decir, sí, hazlo creer bien. Así es que ustedes deciden si lo usan solo para cosas espirituales o cosas materiales, pero él está ahí para ayudarnos en nuestro camino. Su propósito cuál es, llevarnos a caminar por el camino del amor, ese que nunca hemos caminado. Porque desde chicos decidimos caminar solamente por el camino del dolor. Y a pesar de que nos ha ido mal, 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 ahí seguimos acordados por ese camino. Y el otro, el camino del amor, ahí está nuevecito, nuevecito, esperándonos. ¿Quieres saber cómo empezar a caminar por el camino del amor? Ven mañana a la conferencia. Si me lo preguntas, ahí te lo digo. Muy bien, pues, Javier, te agradecemos mucho el que hayas estado aquí en esta cabina de radio, y estoy platicando con toda esta audiencia de Calzón, sino hasta donde se puede escuchar nuestra estación de radio. ¿Algo más que quieras decir antes de terminar este programa, Javier? Pues nada, Jesús, de veras, y me regreso un agradecimiento por dejarnos hablar, que eso es a lo que venimos, dejarnos hablar y tocar corazones con nuestras palabras. Y déjenme decirles otro secreto, ya de despedida, más porque me caen bien ustedes los de Calzón, que nos están acogiendo aquí, que se están dando la palabra de escucharnos. Y los de Orofán también, que también muchos nos están escuchando. En el retiro, cuando vayan allá, después de sus nueve clases, esas lecturas que leyeron en su religión de milagros que pasaron hace dos mil años, se están retintiendo allá en ese lugar. No somos nosotros. Quieren saber quién las está haciendo, y vayan. Esas historias que ustedes han visto en películas de grandes milagros, de gente que no caminaba y camina, de gente que mandaron a morir a sus casas, los doctores porque ya no hay remedio, de personas, madres, jóvenes, que no pueden tener hijos, y a pesar de sus clínicas de continuidad, hay hasta un médico. Todos esos estudiantes están dando allá, y no somos nosotros. Vive la experiencia, disfrúta la con tu corazón, y, bueno, yo te decidiré después de que veas, camines, sientas, que hacer con tu nuevo amigo. Bueno, pues, gracias Javier nuevamente, agradecemos el que hayas estado aquí con nosotros. Amigos, el momento mañana la conferencia será a las 11 de la mañana, en la Unidad Deportiva, es en el auditorio, y hay transporte de aquí de Calzón Sin a la Unidad Deportiva. Nos vamos a reunir aquí en la plaza de 10 a 10 y media, para llegar allá a puntuales, antes de las 11, están acomodados ahí en la Unidad Deportiva. Algo que se nos está pasando, al final de la conferencia va a haber una meditación, se debe llevar ropa cómoda, esto yo sé que es un regalo, porque anteriormente había...